hola a todos bienvenidos a este vídeo yo soy Wichotech y hoy vamos a tener el resumen o análisis del honor gs3 este smartwatch que hace poco me prestó honor guatemala y hoy les voy a contar un poco qué tal fue mi uso durante estas semanas y qué cosas tiene o no tiene este smart watch así que comenzamos lo primero que tenemos que tomar en cuenta qué es lo que encontramos en la caja pues obviamente encontramos el gs3 vamos a encontrar su cargador usb tipo c y el cargador o el adaptador magnético el cual pues se conecta directamente a la que dice mira a la parte trasera del gs3 entonces así podemos cargarlo fácilmente y empecemos a hablar un poquito de la autonomía de este reloj vamos a ver por ahí me olvida por dónde lo tengo por aquí está muy bien el reloj tiene una capacidad de 14 días de autonomía para poder utilizarlo de forma normal ya que cuenta con una batería de 451 mega amperios y cuenta con una carga rápida realmente cuando lo recibí obtuve este aproximadamente unos cuatro días de autonomía pues tenía solamente un 32% de carga deje esa carga tal cual y no hubo mayor dificultad en ese sentido adicional tomar en cuenta que pues al momento de cargarlo se llevó aproximadamente unos 45 50 minutos cargarse en su totalidad y luego de esa carga completa si lleva aproximadamente 14 días en uso frecuente y pues éste no ha disminuido tanto la carga creo que se mantiene al ritmo que lo que se ha mencionado y pues cumple con esa característica totalmente tomemos en cuenta que según las variaciones que le hagamos porque en el smartwatch vamos a tener algunas opciones que van a hacer que el smartwatch se tarde con menos carga vamos voy a mostrarles por acá entonces si nosotros vemos acá en las opciones del smartwatch vamos a encontrar en ajustes vamos a ver si se los logro colocar en tarjetas de esfera vamos a encontrar aquí mostrar siempre esta opción nos va a permitir mostrar siempre en la pantalla alguno de estas carátulas o esferas para que ustedes puedan visualizarla en cualquier momento si ustedes mueven de esta forma el gs3 va a aparecer el reloj y normalmente se va a apagar la pantalla pero al activar alguna de estas esferas se va a mantener siempre encendida y por ende pues la autonomía del gs3 va a disminuir a la mitad se estima entre 6 y 7 días de cargas y mantenemos esta opción voy a colocar una para que vean aproximadamente cómo se ve avanzar si lo logra y bueno sólo voy a colocarlo por acá y con ese modo pues obviamente vamos a gastar mucho más rápido la batería bueno estoy va a hablar esperando que se muestre ahí el modo este siempre visible yo creo que 20 segundos le puse a esta ahora ya podemos ver el modo siempre visible y pues se ve bastante bien tomemos en cuenta que en el gs3 tenemos una pantalla este una pantalla amoled de 1.43 pulgadas con una resolución de 466 x 466 tiene una pantalla curva que lo hace pues esté bastante sencillo al momento de utilizarlo entonces en toda la pantalla hacia arriba hacia abajo derecha a izquierda y con eso pues podemos manejarlo muy fácilmente la verdad es de que no se me ha dificultado al momento de utilizarlo a veces pues he tenido un poquito un poquito de sudor en las manos pero todo ha ido bastante bastante bien entre otras de sus características pues este cuenta con una ram de 32 megas y entre las conexiones que tiene cuenta con bluetooth 5.0 este smartwatch es compatible con android y con ios sin embargo para poder utilizarlo tenemos que tener instalada la aplicación de salud de honor y sin esta aplicación no vamos a utilizar correctamente todas las funciones de este gs3 por aquí pues les estoy mostrando un poquito la pantalla al momento de instalar la aplicación tenemos este aquí la opción del gs3 vamos a ver si se logra ver la pantalla por el brillo creo que se va a ver ahí ahí se mira entonces aquí tenemos las opciones podemos configurar les o descargarle nuevas esferas al smartwatch sin mayor problema y aquí están algunas opciones que podemos encontrar al seleccionar el smartwatch vamos a encontrar aquí algunas opciones que vemos para poder gestionar ya que podemos agregarle música el gs3 cuenta con un en una bocina y podemos guardar hasta 500 500 canciones aproximadamente de 4 a 5 megas cada uno y reproducirlas en el gs3 ahorita les muestro cómo se ve esa opción cuando les muestre el menú y podemos configurar a través de la aplicación algunas otras opciones como el clima alarmas notificaciones y por ejemplo yo le puedo decir qué tipo de notificaciones quiero recibir en el gs3 ahora tomemos en cuenta que yo creo que se logran ver hay algunas algunas de las aplicaciones que configure para recibir las notificaciones esas notificaciones sólo sirve para poder enterarme ya que en el gs3 lo que si no podemos hacer es responder esas notificaciones en algunos smartwatch esa opción existe y podemos responder o configurar respuestas rápidas y es mucho más sencillo en el caso de gs3 no es posible en su sistema pues totalmente de honor no existe esta opción y tampoco podemos instalar aplicaciones extras yo creo que aquí hay algunas opciones que tal vez algunos les interesaría pero entre algunas de ellas está el que no podemos instalar esas aplicaciones extras sólo lo que venga ya en el sistema del gs3 y este por ejemplo yo quise porque he visto que en algunos smartwatches se puede activar la cámara y tomar la fotografía cuando está en un trip o algo por el estilo y pues lamentablemente en el gs3 no existe esa opción pero está llena de más opciones que ya les voy a ir mostrando pero como les decía sin aplicación no va a ser posible es más vamos a ver aquí estoy buscando actualizaciones entonces aquí tenemos vamos a ver vamos a ponerlo para acá y creo que se ve ahí se ven algunas de las opciones es que el brillo el brillo ahí se ven las opciones y aquí están las esferas que podríamos configurar le aquí nos hace mención de los pasos etcétera etcétera y esto todo esto es de las configuraciones de las configuraciones del smartwatch ahora si queremos llevar el seguimiento porque tiene varios sensores entre los sensores se encuentra este un sensor de oxígeno de aceleración giroscopio geometría frecuencia cardíaca luz ambiental presión barométrica y seguimiento del sueño y por medio de todos esos sensores en la misma aplicación podemos gestionar qué es lo que queremos darle seguimiento y aquí pueden ver un poquito de lo que ha evaluado el sensor pasar por aquí creo que se logra ver un poquito dice que mi máxima de pulsaciones por minuto ha sido de 103 y aquí aparece pues el historial de mis pulsaciones si queremos ver por ejemplo vamos a ver el estrés aquí tenemos este la gráfica del estrés vamos a ver por ahí creo que logran verla por ahí creo que me estresé un poquito en esta parte de acá no se logra ver mucho porque por el brillo de la pantalla creo que no se logra ver bien pero este ahí tenemos cómo ver esas opciones pero estas opciones es para verlo a más detalle ahora quiero mostrarles acá en el gc3 que es lo que realmente nos interesa ver vamos a colocarlo por acá ahora creo que ahí lo ven mejor entonces ahora cuando activamos el entonces al momento de activar la pantalla vamos a poder ver esas opciones también aquí tenemos la frecuencia cardíaca dice bueno ahorita no está registrando absolutamente nada porque no lo tengo puesto en la pantalla podemos ver también el nivel de estrés aquí dice que estoy relajado pues obviamente no lo tengo puesto no está registrando tampoco nada y también pues al configurar la aplicación de clima en el teléfono también lo puedo ver acá en el gc3 sin problema podemos reproducir la música aquí las 500 canciones que guardemos las podemos reproducir y ahí ir cambiando y pues aquí a un costado cuenta con una bocina que donde es donde escucharemos las canciones que tenemos en el gc3 o escucharemos las notificaciones que vayamos configurando también tenemos para ver o medir nuestros pasos y la cantidad de actividades que hemos realizado y pues aquí pues por el momento no me lo refleja vamos a mano ha sido rapidito a ver si ya ya está y ya tenemos en este momento este la brújula para que no nos perdamos por si andamos ahí buscando el norte bueno se le perdió el norte al esas son las opciones que le aparecen al gc3 al momento de presionar el botón no es no es como otros smartwatch que al tocar dos veces la pantalla se activa la esfera en este caso no sino que tenemos que presionar el botón de arriba y al presionarlo dos veces vamos a acceder al menú donde se encuentran los ajustes y más opciones que ahorita les voy a ir contando si deslizamos hacia arriba vamos a ver no me deja quiero ver qué pasa aquí está aquí tenemos otras opciones se encuentra la opción de no molestar pantalla activa buscar mi teléfono alarmas y ajustes esas opciones pues yo las puedo activar por ejemplo la primera noche me quedé con el gc3 puesto y a cada rato se encendía la luz o como estaba conectado al teléfono recibían notificaciones a mi brazo y eso pues era un poco incómodo entonces para la noche les sugiero que activen la opción de no molestar y con eso pues no se activará la pantalla al mover nuestra mano y pues tampoco vamos a recibir las notificaciones hasta que desactivemos el no molestar podemos configurar alarmas y van a sonar directamente en el gc3 y pues podemos ingresar a los ajustes tenemos un resumen de la conexión bluetooth batería y la fecha hasta el momento entonces ese es en el menú superior ahora si le damos hacia arriba o mejor si deslizamos la pantalla hacia arriba tenemos acá las notificaciones si tenemos las notificaciones de las distintas aplicaciones que configuremos pero si se dan cuenta no podemos más que ver un pequeño detalle de esas configuraciones y nada más si yo quisiera responderlas tendría que ir directamente al teléfono y hasta ahí nada más entonces en ese sentido pues no existe esa opción de respuestas rápidas y este no sé si eso es lo que buscan en un smartwatch bueno que estoy alargando demasiado con este vídeo entre los ajustes este bueno aquí en el menú principal vamos a encontrar una serie de opciones que nos va a permitir también revisar las mismas que están en la aplicación tenemos la opción de entrenamiento donde vamos a encontrar distintas distintos deportes para poder entrenar el registro de entrenamiento también que nos va a dar un resumen de lo que hemos trabajado estados de ejercicio registro de actividad llamadas contactos nuestra música podemos ver aquí la frecuencia cardíaca el sueño el nivel de oxígeno podemos medir también acá y al momento de correrlo entre otras opciones que tenemos para poder ir aprovechando está dedicado un poquito más al tema del ejercicio después de un tiempo sin utilizar o mejor dicho es de no estar en movimiento me ha llegado varias veces una notificación indicándome o sugiriéndome que me ponga a hacer algún tipo de entrenamiento y aquí podemos encontrar una gran variedad ya que encontramos 14 cursos fitness con 44 demostraciones que nos ayudarán a estar pues en mejores condiciones por ejemplo hay rutinas específicas algún deporte como rutina de carrera tenemos cursos de entrenamiento correr al aire y podemos configurar este estas opciones por ejemplo si utilizamos o queremos empezar con lo básico vamos aquí donde dice cursos de entrenamiento lo va a seleccionar acá y hay varias opciones y nos dice aproximadamente cuánto tiempo requiere cada uno de estos ejercicios vamos a hacerlo no lo tapo ahí que más rápido grasa etcétera etcétera yo hice algunos de ellos para probarlo y pues éste al ver la demostración se van a dar cuenta dice aquí dificultad bueno apache donde no era ahora se los muestro vamos a darle en recarga de energía y nos aparece el icono para poder empezar vamos a darle empezar y nos empieza a dar los las indicaciones de la actividad el primero es estiramiento de superman y ahí nos va apareciendo el ejercicio que tenemos que hacer por aquí siempre no sé si logran escuchar la bocina y así nos va mostrando el ejercicio que tenemos que hacer en ese momento después del tiempo pues obviamente va a finalizar el ejercicio voy a pausarlo sólo era para mostrarles y así vamos a tener distintas actividades con los demos para que ustedes puedan practicar o quemar grasa o recuperar energía o simplemente estirar o bajar su nivel de estrés ahí están todas las opciones que podemos hacer y pues son bastante sencillas aplicarlas entonces la verdad que en ese sentido encontramos una infinidad de opciones para poder ejercitarnos y si ya practicamos algún deporte pues también lo podemos revisar o configurar para poder darle seguimiento a ese deporte en el caso pues del resto de aplicaciones este pienso yo que el gs3 pues tal vez se queda cortito con algunas opciones para poder interactuar con otras aplicaciones o para poder instalarle más aplicaciones tal vez hubiera sido ideal en cuanto a la personalización creo que tiene lo suficiente y podemos ampliarlo por medio de la aplicación agregándole más esferas al teléfono actualmente pues cuenta si no estoy mal con dos esferas distintas y con esas si no nos gusta ninguna de podemos descargarle más fácilmente desde la aplicación la pantalla es bastante bastante buena en el sentido de que pues se reconoce fácilmente las acciones que le estoy dando ahorita tal vez no se vea así porque tengo al revés el smartwatch entonces se me hace un poco difícil pero en realidad es bastante sencillo de utilizar se ve bastante elegante en la pantalla amoled luce súper súper bien tal vez aquí en la cámara no se logra apreciar pero en realidad el gs3 tiene una pantalla muy muy buena y pues éste logra acomodarse fácilmente a las distintas condiciones de luz y bueno ya llevamos un montón de tiempo y quería explicarles un poquito y mostrarles un poquito de lo que encontramos en mi opinión personal yo creo que es un smartwatch bastante bastante bueno si estamos enfocados al tema de deportes o ejercicios tiene bastantes opciones para poder este utilizar y aprovecharlas al máximo más de 12 cursos fitness y con 44 demostraciones creo que pues tenemos una muy buena guía de que realizar entre todos los sensores que tiene pues también logramos tener un buen control de nuestro sueño de nuestro nivel de estrés de nuestro oxígeno que esté de nuestras pulsaciones etcétera y pues por medio de la aplicación tenemos más detalle e incluso pues si alguien por algún tipo de seguimiento médico requiere esos datos están ahí en la aplicación y las tienen muy muy sencillo y pues la verdad que en ese sentido podemos ir revisando las fácilmente en el gs3 aparte de eso con la opción de personalización creo que se adapta a distintos modos es un reloj grande la verdad es de que cubre bastante bien este la muñeca si lo va a usar una señorita pienso yo que tal vez se le va a ver algo grande pero normalmente los hombres utilizamos relojes así grandes y creo que pues queda queda bastante bien por medio de su conexión bluetooth podemos contestar llamadas también y hablar directamente desde desde el smartwatch y este eso pues también lo hace más sencillo aunque no sé que tanta gente va a realmente a contestar una llamada desde su reloj así que dice si alfa y omega de no sé no sé pero quién va a hablar directamente pero la opción la tiene y si la quieren utilizar quieren chilear con sus amigos pero me están llevando entonces lo podemos hacer muy sencillamente a mí me gustó la verdad está muy muy bueno este desde que me lo puse al principio lo sentí un poquito pesado creo que son 44 gramos del smartwatch y no no es tan pesado en realidad después de un tiempo me acostumbré fácilmente y pues no podía dejar de hacer esto quería quería que vieran el el reloj de cada rato y quería estar viendo la hora en cada segundo entonces este yo se los recomiendo sí pero si ustedes quieren instalar más aplicaciones utilizar acciones como tomar una foto desde el smartwatch en su teléfono estas cosas no las tiene el gs3 el sistema de honor está un poquito cerrado en ese sentido probablemente para mantener la fluidez del smartwatch que la verdad es bastante fluido y pienso yo que en ese sentido está cumpliendo entonces yo veo una un smartwatch completo elegante y bastante funcional y para mantener su fluidez pierde algunas características como las que mencioné pero que no lo hace un mal smartwatch al contrario en guatemala creo que está en 1399 solamente lo visto en una tienda pero si ustedes quieren adquirir este smartwatch busquen también las promociones de honor donde lo están ofreciendo con un honor 70 y pueden hacerse de un gran teléfono y de un gran smartwatch bueno eso es todo no sé es el análisis más largo que he hecho quise hacerlo lo más corto posible pero no es posible habían varias opciones que quería mostrar espero que les haya gustado este pues ya vamos a devolver esto a honor guatemala muchas gracias por estos aportes para poder traerles esta información a ustedes y si tienen alguna duda no duden en escribir menos comentarios y yo con mucho gusto se las estaré respondiendo nos vemos a la próxima yo soy mucho de que tengan un excelente día noche y no me queda más que decirles parece un arroz